Ingrato amor, amor ingrato Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor, amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor, que tanto lloro Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor, pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor O sea, ya, saludos alma